La luna y la flor El sol, el agua y la montaña Sabes ver todita la magia guardada Y con tus risas reinventas el amor Tu lágrima y mi dolor Están atados de por vida Se paran enredando con el tiempo Y unigo a tu ritmo amiguito De tu imaginación Surgiendo nuevas palabras Se hace perfumar cuando me hablas Y eterno es el presente de tu canción Que poco sabía que El camino antes de encontrarte Buscándole sentido a su futuro Hasta ver tus ojitos de café Hoy no hay un día mejor Para aprender en estos días El ritmo, el baile, la melodía De tu espíritu libre cantador Que quiero el día de hoy A pesar de todas las veces Que te digo Que quiero mi amor Decir mi niño para ti Y aquí estoy Y aquí estoy Aquello que un día guardé Sin entender por qué lo hacía Todo eso adivinaba en la poesía Que entro a mi vida cuando te encontré El tiempo que nació En el reloj de los nativos Que marcan los dos corazones fundidos En el primer jardín que te cobijó Tu lágrima y mi dolor Están atados de por vida Se fueron enredando con el tiempo Y unido a tu ritmo a mi amor Hoy no hay un día mejor Para aprender en estos días Que el ritmo, el baile, la melodía De tu espíritu libre cantador Te quiero en un día de hoy Te quiero en un día de hoy A pesar de todas las veces Que te digo Te quiero en un día de hoy Decir mi niño para ti Aquí estoy Te quiero en un día de hoy Te quiero en un día de hoy Te quiero en un día de hoy Claro Qué bien Las próximas tocan bailas Gracias.